En el corregimiento Salónica, zona rural del municipio de Río Frío, la Policía Nacional capturó por orden judicial a Carlos Alberto Gómez Loaiza, de 26 años de edad, quien registraba una orden de captura vigente por el delito de violencia intrafamiliar. Los hechos se remontan al 6 de julio del año 2021, donde Gómez Loaiza habría golpeado a su compañera sentimental causándole hematomas en su rostro. La ardua investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, permitió que un juez condenara a 58 meses de prisión al agresor. Invitamos a las mujeres a denunciar a la línea 155 cualquier hecho de afectación donde podrá recibir orientación especializada. Las autoridades hacen un llamado a todas las mujeres que se encuentren en situaciones similares de violencia a no permanecer en silencio. Para recibir orientación y apoyo especializado, pueden contactar a la línea 155, donde encontrarán ayuda profesional y recursos disponibles para garantizar su seguridad y bienestar.